Decepticons, movilizan, es hora Hola a todos y bienvenidos a una revisión más En esta ocasión vamos a estar revisando a Transformers Beast Wars Jetstorm El año pasado, o bueno hace unas semanas Revisamos al Jetstorm de Beast Machines Y como se los había prometido esta vez vamos a revisar al Beast Wars Que lo adquirí hace algunas semanas Ya hacía tiempo que quería hacerme esta figura y pues bueno Este es su modo de libélula Aquí están sus detallitos Le hacemos nuestro tracento para que puedan ver todos sus detalles Y si se preguntan por qué le faltan los misiles En un segundo se los voy a explicar Muy bien Cuando pasamos la parte de los accesorios Y ya se me cae el misil Como les iba diciendo en los accesorios Aquí están los misiles de Jetstorm Desgraciadamente esta figura vino con sus misiles rotos Así que no pude usarlos con mi Jetstorm Pero bueno Deberé de adaptárselos para que los pueda volver a disparar Más adelante le doy una modificación Muy bien Ya vimos los detalles en el modo insecto Y vamos a pasar al modo robot Pero antes vamos a hacer una comparativa En modo vehículo Bueno, entreparece y modo vehículo En modo insecto Con su contraparte Beast Machines Que también vamos a ver Una comparación en modo robot más adelante Pues bien Aquí pueden ver el largo Y el ancho de ambos Muy bien Ese es Jetstorm Voy a pasar por aquí Muy bien Vamos a transformar a Jetstorm Muy bien Lo primero que hacemos es Ir a la parte de abajo Y sacar de estos postecitos Sus piernas Después Rotamos Para que aparezcan sus rodillas Luego como los pies Esto se va a convertir en La parte del talón Y después acomodamos las patas del insecto Más que todo a gusto Dependiendo de quien quiera De como quieran acomodar las patas De Jetstorm Muy bien Ahora nos vamos Aquí A los ensambles De aquí abajo de la cola De la libélula Y lo vamos a despegar Con un poco de fuerza Eso nos va a liberar una bisagra Que se va a convertir En La cintura de Jetstorm Muy bien Vamos a la cabeza Separamos Lo que sería la cabeza del insecto Que nos revela ya La cara de Jetstorm Ahora Simplemente Vamos a A ver Voy a subir un poco La toma Porque Jetstorm Está bastante grande Vamos a subir un poco La toma Y ahora vamos a quitar Desde aquí adentro Vamos a soltar Este ensamblaje Luego Ya se saltó Uno de los Del gimmick del cañón Uno de los gimmicks del cañón De los cañones De Jetstorm Lo volvemos a su lugar Y ahora vamos a conectar Esta bisagra En esta otra Para luego Más adelante Conectar el cuello Ah bueno Directamente ya conectemos El cuello Vamos a Procurar No solo de no tardarnos Sino también de No provocarle ninguna Línea estresa A nuestra figura Vamos a encajar así Y se sueltan Los mísiles Se sueltan Los cañones Y ahora comemos La cabeza Y ahora comemos Las alas De Jetstorm Muy bien Aquí está Jetstorm De Beast Wars Vamos a ver Que enfoque Nuestra cámara Vamos a ver Si puede hacerlo Enfocar Ahí está Perfecto Pues bien Aquí tenemos A Jetstorm De Beast Wars Muy bien Vemos que su cabeza Tiene un Light Piping Muy bonito Light Piping Vemos que Si Seguimos Rotando Aquí Queda el Kibul Y pues bueno Después de ese Repentino De ese Repentino Corte Vamos a seguir Viendo la figura Haciéndole Nuestro Clásico 360 Ahora en su Modo Robot Y como les he ido Comentando El Kibul De la Liberula Que en toda La parte De la espalda Aquí lo van Por detrás Aquí están Sus cañones Que así se Accionen Y pues aquí Está Jetstorm De Beast Wars Como lo venía Comentando También tenía Un gimmick En el que Arrojaba agua Yo no uso Ese gimmick No creo Usarlo Y pues bueno Vamos a las comparativas De tamaño Como siempre Solo vamos a hacer Y aquí está Con su contraparte Del año pasado Entre paréntesis Que fue lo que revisamos El año pasado Jetstorm De Beast Machines La verdad Que tener estos Dos juntos Es Muy grato Para mí Ya que Yo soy Gracias Jetstorm Yo soy De la idea De que Siempre un personaje Puede evolucionar Y eso Me agrada mucho Pues bien Aquí está Jetstorm Vamos a seguir Comparándolo Aquí está Con Clocker Este es un Deluxe Y este es un Scout Y con otra figura De Beast Wars Que es como siempre El fiel Y carismático Cloujo Antes de sacar Cloujo Lo voy a hacer Un rato aquí Y para comentar Un pequeño dato curioso Sobre Jetstorm Jetstorm También sale En la serie Beast Wars 2 Y salió Como un repinto En la línea De Takara Al igual que Cloujo Que también sale En Beast Wars 2 Pues bien Ya terminamos Con los comparativos De tamaño Ahora vamos a ver Sus detalles Vamos a seguir Viendo sus Intincados detalles Y pues bueno Y pues bueno Esta fue la review De Jetstorm Aquí están Sus misiles Que inicialmente Están rotos De Jetstorm De Beast Wars Claro Estaba por definir Una cosa Un detallito Importante Que nosotros Vamos aquí En la parte De abajo De Jetstorm Este si viene Con su marca De calor Tuve la suerte Que me vino Con su marca De calor Y Que bueno Porque no tengo Muchas figuras Entonces tengo De Beast Wars Algunas que tienen Marca de calor Y otras no Pero Las mayores Que tengo Casi Así Por lo menos La mayoría Tiene marca de calor Así que bueno Pues bueno Esta fue la revisión De Jetstorm Pues este Pues que más decir Les recomendar Cuidárselo así Busquen el Jetstorm Tengan mucho cuidado Con los misiles Y se lo pueden conseguir Nuevo Consíguenlo Si pueden conseguir El repinto de Beast Wars 2 También También vale Para la colección Y si pueden conseguirlo Junto con el Jetstorm De Beast Machines Que mejor Pues bien Yo me despido Ustedes Empezamos este año 2017 Con esta review Esta revisión Y pues bueno Nos veremos En próximas revisiones Saludos a todos Amigos y amigas del canal Ya saben Visiten el Facebook Y comenten aquí En la parte de abajo Que les pareció el video Seguramente Este video Va incluido Con una música Especifica Ya que planeo De que Cada video Dependiendo de la figura Va a ir con una música Especifica Para que Por ahí En los momentos Donde yo no hablo O estoy transformando En figura Este No desentone Con la figura Muy bien Gracias a todos Nos vemos Hasta la próxima Amigos y amigas Del canal Amigos y amigas